Hola amigos que tal buen día, ahora en esta ocasión decidí hacer este vídeo aquí en el centro de la ciudad de Chihuahua para mostrarles la realidad de si hay desabasto o no de todo lo que estamos buscando ahorita con esta pandemia que está sucediendo que en realidad yo creo que todavía tenemos algo de abasto entonces vamos a recorrer aquí el centro de la ciudad para entrevistar a la gente y comentar para que vean que si tenemos todavía abasto y podamos apoyar el talento local, ¿sale? Acompáñenme a verlo amigos. Acompáñenme a verlo amigos. Creo que lo que vamos a tener que hacer es igual que lo seguiré haciendo tomas de espalda o algo así. Fue algo complicado que la gente nos quisiera apoyar para poder dar su punto de vista pero encontramos a estos chicos. Miren aquí estamos con una de las personas que venden aquí en el centro de la ciudad de Chihuahua. Jorge Alberto, dinos si se han visto afectados ustedes con las ventas. Sí, claro, ha sido bastante. Bastante. Oye, este, pues para invitar a la gente que vengan para acá porque veo que sí hay gente, este, es a lo mejor menos en mercado pero pues para que ustedes no los dejen solos, ¿verdad? Porque ustedes vienen del día al día con esto. El gerente de esta taquería nos cuenta su situación. Bueno amigos, ahora estamos aquí con Adrián de Virrerieta, querida Anita, este, queremos preguntarle a ellos si están viendo afectados ustedes también ahorita por toda la situación que está pasando actualmente. Sí, está afectando bastante y las ventas han bajado considerablemente, este, creemos que la gente está tomando un poco de conciencia, pero si no se ha afectado yo creo que a todos los negocios, no se ha afectado. Nosotros estamos invitando a la gente aquí a consumar, este, lo, es aquí lo local, que nos traen tanto a las cadenas grandes, y si no pueden acudir a los lugares por, por el temor, la gente, la higiene, los invitamos también a quienes piden para llevar, nosotros estamos en todas las diversas. Y es muy importante amigos, para que apoyemos el consumo local, la gente se está yendo a Sam's, a Walmart, a todas esas cadenas grandes, donde el dinero se va para allá, y lo que busquemos es que el dinero se quede aquí en la ciudad de Chihuahua, y apoyando todo lo que es la economía local, entonces amigos los invitamos a que consuman con la taquería virrería Anita, pueden pedir para llevar, este, pueden hablar por teléfono, hacer su pedido y pasar al recoger, tenemos tres cruzales, es, este, en el fondo, en la plaza Merino, es lo que es Cuarta y Trías, y lo que es aquí Trías, a dos, diecisiete, el teléfono es cuatro quince, noventa y dos, noventa y dos, noventa y dos, noventa y dos, o incluso la página de Facebook, en Virrería Anita, que ya viste, ahí pueden hacer su pedido y pasar a recoger, nada más, y tenemos un tipo de posibilidad. Bueno amigos, pues miren, fíjense, este, se la ponen bien facilita, para que sigamos apoyando el talento local, y nada más me gustaría que vieran, cómo se encuentra vacío el lugar. Y seguimos con nuestra travesía, buscando más gente que nos pudiera dar su opinión, pero híjole amigos, es algo complicado, la verdad les da mucho miedo, hasta que pudimos encontrar a esta chica que sí nos ayudó. Hola, ¿qué tal amigos? Miren, ahora estamos con otra chica, con Norma, de Cargencería Las Águilas, me dices, este, y pues, venimos también a pedirle su punto de vista, se están viendo preparados ustedes con todo, es muy bien, muchísimo. Amigos, los invito a que vengan al centro de la ciudad, aquí en el centro de la ciudad necesitamos que se quede el dinero, porque lo, te insisto, nos vamos a las cadenas grandes, y el dinero se va afuera de aquí, y buscamos apoyar todo lo local, ¿sale? Seguimos bajando más hacia la calle Niños Héroes, y aquí nos dio su punto de vista, este señor que vende tepache. Estamos con otro amigo más aquí, con Abel, Abel, cuéntanos, ¿están viendo afectados ustedes por esta situación? Sí, está bien afectado, con tanto de cosas que está pasando, está afectado la venta, no hay venta, está bien calmado, pues, está bien calmado. Amigos, ya saben, él está aquí en el centro de la ciudad, en la cuarta de Niños Héroes, para que pasen y consuman aquí todo lo local, y pues, no los dejen solo, ¿sale? Muchas gracias, Abel, con permiso. Seguimos caminando hacia la calle segunda sobre la Niños Héroes, y pues, la gente todavía seguía igual, que no nos querían dar entrevistas, les repito, es algo gracioso, pero, al final, otra persona más nos quiso dar su punto de vista. Está siendo muy afectado. Ok, y ustedes están aquí en la cuarta de Niños Héroes, ¿verdad? Así es, amigos, los invitamos a que vengan y que consuman aquí lo local con ellos, para que podamos aportar y dejar el dinero aquí en la ciudad de Chihuahua, ¿sale? Seguimos con nuestra travesía, y cada vez más, recorriendo la calle Niños Héroes, nos dimos cuenta cómo, en realidad, sí hay muchos locales cerrados, se ve muchísimo menos tráfico, ya que a la hora que fuimos es una hora pico, amigos. Entonces, sí es muy notable, y pues, ya encontramos otra persona más que nos quisiera dar su punto de vista. Bueno, amigos, miren, estamos con otro amigo más, con Pepe. Pepe, cuéntanos, ¿están bien afectados ustedes ahorita con la situación que está pasando actualmente? Pues, sí, estamos afectados, sí. Sí, sí, nos tocó al gente. Ok, les han bajado sus ventas. ¡Sí, sí! Entonces, amigos, nos invitamos a que vengan a aquel centro, a que consuman lo local, insisto, a cada persona que estoy entrevistando, para que el dinero se quede aquí entre nosotros, ¿verdad? Sí, en la ciudad de Chihuahua. Ok, ellos están aquí en la Niños Héroes, entre cuarta y segunda están ustedes, ¿verdad? Sí. Como dato curioso, aquí la gente ya se empezó a dar cuenta más que estábamos grabando, y se empezaron a abrir, y luego, luego, encontramos a otra chica más que nos compartiera. Bueno, amigos, tenemos otra chica más. Javiola, Javiola, cuéntanos, ¿están bien afectadas ustedes? Sí. Bastante. Sí. ¿Qué tanto les han bajado las ventas? ¿Nas de la venta? 80. Vale, es bastante. ¿Cómo se llama la zapatería para que venga la gente aquí con ustedes? Desorario Zapatería. Desorario Zapatería, están entre cuarta y segunda, ¿verdad? Amigos, ya saben, vengan a Desorario Zapatería para que consuman con ellos y se vayan bien coquetas, ¿sale? Gracias. Y de nuevo, luego, luego, otra chica más nos dio la oportunidad de preguntarle. Amigos, estamos ahora en una paletería aquí en el centro de la ciudad con Sarai. Sarai, cuéntanos, ¿están bien afectadas por las ventas ustedes? Ah, bueno, nosotros estamos ubicadas en Rute de Soliana. ¿Están bien los héroes? Sí, los héroes, sí. Las ventas durante estos días han sido, pues, muy pocas porque la mayoría de las veces o entre semanas siempre tenemos... Bastante gente. Bastante gente, sí. Sí. Y, este, pues, los fines de semana es cuando tenemos más venidas y, pues, no... ¿Este fin de semana fue muy bajo? Hemos estado un 60% bajo. Un 60% bajo, es bastante considerable, muy bien. Es la nevería Oasis, que está aquí en la segunda de Niños Héroes y, pues, los invitamos a que venden y consuman con ellos para que no manden todo el dinero para el otro lado y se quede que el dinero de Chihuahua sale. Sí, se los agradeceríamos demasiado. Muy bien, chica. Muchas gracias. Quisimos entrar a una famosa cadena de supermercado que está en la Niños Héroes e Independencia, solo que, pues, lástima no nos dejaron grabar, pero nos dimos cuenta que sí había el insumo, sí hay papel, sí hay gel y hay de todo. Aquí, amigos, ya veníamos llegando al final de nuestro recorrido con los locatarios que ahora están en la Independencia y Niños Héroes, a un ladito de la Independencia. Ellos fueron los que se le quemaron los locales ahí en el mercadito que está en la Niños Héroes y Cuarta y, pues, aquí la gente muy contenta, muy buena vibra, nos saludaron, jugamos y, pues, nos dieron la oportunidad de compartir todo lo que ellos están vendiendo. Aquí en la Niños Héroes Independencia es un lugar donde estamos viendo que sí estamos encontrando suficiente abasto para que vean la gente y vengan y consuman con ellos todo lo local. Vamos a ver para que chequen que sí hay abasto suficiente. Como pueden ver, sí tenemos de este lado, o sea, las personas que vienen viendo todas sus cosas, tienen bastante producto para poderles ofrecer. Es más, el susto que están llevando de lo que está haciendo en realidad, nada más, pues, que tomemos las medidas necesarias para todo eso. Entonces, les repito, pueden ver, todos ellos tienen producto, todos ellos tienen bastante abasto para ustedes para que puedan, para que puedan venir y consumir con ellos. Les repito, están aquí en la calle Independencia Niños Héroes, en un ladito, y pueden venir y los van a atender con mucho gusto a todos ustedes. Voy a ver que hay algo de variedad de producto con todos ellos, para poder estar consumiendo aquí. Está un poco pequeño el lugar, pero sí hay bastantes productores. Mira, por acá, si quieres tomarle también por allá. Por allá también tenemos bastante. Ahí está la papa, allá, ahí está la papa, ahí está. Aquí ellos también tienen bastante inventario. Lo pueden ver ellos también. O sea, en realidad es más lo que se está sustituyendo la sociedad y se están yendo las cadenas grandes. Entonces, es muy importante que vengamos y consumamos aquí lo local, que vengamos con todos los productores locales. Pueden ver que ellos, pues, tienen todo, todo, todo para todos ustedes. Juntan verduras. Todo lo que es de primera necesidad para consumir, para consumir sanamente. Miren, aquí vemos que tienen todo lleno, tienen todo surtido. Pueden ver a nuestros compañeros acá también, que tienen todo surtido, que no tienen ningún problema de abasto. Hay suficiente para todos. Insisto, estamos aquí en la calle Niños Héroes e Independencia, para que vengan y consuman con ellos. En vez de irse a las tiendas grandes, consuman aquí con todos ellos, amigos. Vamos a terminar por acá. ¿Dónde? Suficiencia de abasto tiene. ¿Se tienen por acá? ¿Dónde se tienen totalmente lleno ahí? Suficiencia de abasto. ¿Qué más? Amigos, buenas tardes. ¿Qué tan afectados se han visto ustedes con todo lo que ha estado sucediendo con la sociedad? Nada. Nos hemos, estamos bendecidos, bendecidos. Gracias a Dios. Porque gracias a eso ya la gente ha recurrido, ¿no? Ya, comiencen más en Dios, dale gracias. Claro. No, no, pues, lo normal es eso. Lo normal. Con cuidado, se lavan las palitas, pues siempre nos hemos lavado, pero ya que nos lo recordamos. Claro, exactamente. Entonces, ustedes están aquí en la Niños Héroes e Independencia, para que vengan y consuman con ustedes. Aquí está. Hola, amigos, muchas gracias. Y ha sido bonito día. ¡Uh! ¡Ya! Amigos, ya vieron que le dimos la vuelta a estos pequeños establecimientos donde hay varios productores. Y aquí nos seguimos invitando a que vengan y consuman todo lo local y apoyemos a los productores mexicanos. Muchas gracias, amigos. Pues, ya vieron todo cómo está la situación. Todo lo hicimos con mucho cuidado. En realidad, había menos gente. Buscamos no arriesgarnos tanto. Y nos llamó mucho la atención que tiene que ver mucho también con la actitud de la gente. ¿Por qué la gente? Porque también de cómo tomamos todo esto, esa manera de que nos va a afectar. En realidad, sí está muchísimo más solo. Aunque ustedes en las tomas pueden ver gente, sí es muchísimo menos de la mitad de la gente que hay en esta zona normalmente. Ya que, pues, es de las zonas más concurridas en la ciudad de Chihuahua. Aquí en el centro de la ciudad. Y, pues, fue padre. Me gustó la experiencia. Es primera vez que hacemos un video así en la calle. Vamos a buscar seguir haciendo más, si ustedes así nos lo permiten. Este, pues, la verdad fue algo, una experiencia muy padre estar compartiendo con la gente. Y que la gente se sintiera bien. Que estamos buscando apoyar de esa manera. Para que vieran sus productos. Para que la gente no se fuera. Y lo que me llamó la atención es que la gente dice que hay desabasto de gel. Aquí en la calle Cuarta, sí hay gel. Por ahí a su mano derecha van a ver este chico que tiene sus botellitas ahí de gel. Mucho más baratas de lo que le están vendiendo en las redes sociales. Bueno amigos, pues terminamos con este video del día de hoy. Fue algo extraño. Como un denominador de la respuesta de la gente era que sí les estaba afectando bastante en sus negocios. Muchos detrás de cámaras nos platicaban que, pues, ellos se vean de la conciencia que de cierta manera está llevando la sociedad en general. Para, pues, no estar saliendo de sus casas y todo. Pero también esa manera importante de venir y consumir lo local, como les estuve diciendo en todo este video. Pues, que vengan aquí al centro de la ciudad y consuman con ellos. ¿Por qué? Porque las cadenas grandes van a sobrevivir. Y nosotros los que hacemos esto interno, pues, somos los que probablemente no vayamos a sobrevivir. Me llamó mucho la atención que al final de las grabaciones que hicimos, uno de los productores locales me dijo totalmente lo contrario de todo lo que me dijeron los demás. Porque todos me dijeron lo mismo. O sea, que le estaba afectando. Y él me dijo, no, bendecido por Dios. Y nos está yendo muy bien y nada más tener nuestras medidas correspondientes y todo. Y la persona muy contenta, ¿qué quiere decir esto? La actitud, amigos. La actitud en todo esto. Yo creo que vamos a andar haciendo otros videotos más adelante acerca de todo esto. Pero, quisimos aportarles para que vieran que no hay el desabasto como tal. Que aquí en el centro de la ciudad pueden venir y pueden adquirir sus artículos como si nada. Y, pues, muchas gracias por haberse tomado el tiempo de ver este video hasta el final. Y nos vemos en la siguiente. Ya saben, soy Dani Davila Emprendedor. Me pueden encontrar en Instagram, en YouTube, en Facebook. De la misma manera, Dani Davila Emprendedor. Y nos vemos en la siguiente. Bye, bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!